Pero mira, otro de los temas que realmente estuvo viento en popa durante esta semana fue la condena de Félix Alburquerque, señores. El Ministerio Público exigía 20 años de condena por el asesinato del señor Duncan, el comunicador Duncan, muy conocido en todo el ámbito nacional, especialmente en el espacio comunicacional del país. Realmente fue un caso que conmovió Félix Alburquerque pidió perdón por la situación o por lo que había hecho. Sin embargo, la esposa de Manuel Duncan dijo que no lo perdonaba porque no tiene nada que perdonar, que solo Dios podría que le pida perdón a Dios porque ella aún no supera esta situación y que la condena haya sido menor a la que haya sido solicitada por el Ministerio Público a favor de la familia de Duncan haya fallado no en contra, pero no por la condena que se esperaba. La situación fue dada por los jueces, ellos tuvieron la palabra, y a final de cuentas veremos cuántos años es que realmente va a cumplir. Bueno, mira, aquí hay algo que nosotros mencionábamos hace varias semanas, y es que la ley no es para todo el mundo. Lo vemos con la fiscal, y ahora lo vemos con este caso con Alburquerque. Cuando hay una víctima sobre todo. Señores, hay un muerto. Hay una familia que está llorando su muerto. Hay unos hijos que están llorando y anhelando a su papá. Y Rafael Alburquerque, compres, no tuvo ningún tipo de remedio para él no guardar su ira y disparar, no una, ni dos, ni tres, al comunicador. Señores, cuando en ocasiones se dice de que no hay pruebas, se entiende de que a esa persona le van a dar uno, dos, tres, cuatro, cinco años, y no hay ningún problema. Pero cuando las pruebas están ahí, palpable, que el mundo entero se dio cuenta, señores, eso se cae de la mata. Y es una burla a la República Dominicana. Y bien lo dice la madre del comunicador, Edilia Duncan. Yo me siento dolida del sistema de justicia dominicana, con justa razón. Yo me siento que el mundo se me quiere caer encima, con justa razón. Porque no es posible que una persona le haya quitado a su hijo, le haya quitado a ese ser que ella parió, se lo haya quitado de su ser, así bruscamente, por un control de ira, por no tener dominio y manejo de sus emociones. Y que la justicia dominicana, simple y llanamente, lo premie con 12 años, y bien tú lo dices, Másquil, 12 años el que haya dado el Ministerio de Justicia. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Pero hay que ver, como tú dijiste, cuántos años va a durar él. Porque ahorita van a repelar, ahorita ellos van a decir, no, ya cumplió cinco años, ya hay que sacarlo por buena conducta. ¿Y Duncan? ¿Y los hijos de Duncan? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con esos hijos que ya tienen dos años sin ver a su padre? Básicamente. Porque este caso tiene, ya, eso fue el año pasado. Claro. Perdón, sí, el año pasado. El año pasado. van a tener dos años de que esto pasó. ¿Qué va a pasar? ¿O qué va a pasar en el futuro? Escuchaba una entrevista de la madre, de la esposa de Duncan, que decía, mis hijos me preguntan, ¿dónde está mi padre? ¿Qué va a pasar con esos hijos que están huérfanos, literalmente huérfanos de padre? Pero esperemos que Dios les dé paz, les ayude a crecer sin rencor a esta familia que definitivamente duro para otros, pero quizás para otros no tanto. Yo entendía que la pena máxima le cabría. Porque bien lo decíamos en la palabra al inicio, señores, no podemos pagar mal por mal. Si hubo un desacuerdo, un roce entre estas dos personas, se pudo haber tratado sin quitarle la vida a ninguno de los dos. Eso es así. Y eso es lo que se está condenando, que le quitaron la vida a una persona, a un ser humano, se le violaron sus derechos y se le quitó la vida. Eso, eso merece peso, eso merece cárcel, eso merece justicia. Y que 12 años... ¿Qué son 12 años con una vida que se perdió? Bueno, son 12 años para una persona, pero es la vida eterna. Pero si hubiese sido tú, Dios te guarde, un jodido, un hijo de nadie, te dan los 30. Vamos a una pausa y creo que ahí está bien.